A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena Sola de fe, golpeas la pared Arañas y mantel, temblando como un barco de papel Te veo, entiendo que estás bajo cero Cerca de ti, me quedo sin hablar Te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor Respira, aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela, respira conmigo el dolor Respira 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 Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Muerde la rabia y respira La verdad A veces no es justa la vida Hoy solo hay velas caídas Mientras te duela, respira conmigo el dolor Respira Dime Si te duela, respira conmigo el dolor Si te duela, respira conmigo el dolor Branca Si te duela, respira conmigo el dolor